Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Noticias de Bogotá. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Saludos muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, Alternativa, a través de ColombiaSport.net, el deporte de Colombia en la red, y todas las emisoras que tienen nuestro sonido. A todas ellas, muchas gracias. A todos ustedes los oyentes, un abrazo y un saludo. También a quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSport.net, a quienes nos siguen a través de la plataforma del YouTube y la plataforma del AVOX, Radio por Demanda, la nueva radio. Usted nos escucha a la hora que quiera, desde cualquier lugar del mundo, por cualquiera, por cualquiera de los elementos tecnológicos, en el computador de mesa, en la tablet, en el celular, por donde usted nos quiera escuchar. De todas maneras, le agradecemos muchísimo que estén allí, siempre con nosotros. En Twitter, numeral Frente a Frente. En fin, a todos, un gran saludo desde Cali y Bogotá, en este Frente a Frente del 6 de junio del año 2023. Y como siempre, presentamos a nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. Tú también puedes ser uno de los doce mil ganadores diarios en Colombia. Con solo dos mil pesos, puedes ganar hasta cincuenta y seis millones de pesos. Juega todos los días Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Bueno, sí, Marino, como siempre, noticias, muchas, muchas noticias que tenemos aquí sobre la mesa para comenzar. Bueno, la primera noticia tiene que ver en el fútbol colombiano. Ha sido la declaración de Mauricio Navarro, presidente del Atlético Nacional, que ha dicho que él, en nombre de Nacional, no acepta un cambio de fechas de las finales del fútbol colombiano. Con todo este escándalo de la convocatoria, que se pudo prever, pero que no se hizo, y donde el técnico Lorenzo llamó al arquero de millonarios Álvaro Montero, llamó a Kevin Nier, llamó a jugadores de millonarios y nacional, que posiblemente, porque eso todavía no está definido, posiblemente, sean los finalistas en el fútbol colombiano, pues le tocó a la Di Mayor, y particularmente a su presidente, Fernando Jaramillo, plantear un cambio de fechas, un cambio de fechas para las finales. El partido de Colombia, el último, contra Alemania, será el 20 de junio, y las finales estaban programadas para el 21, 21 y 25. Entonces, Di Mayor ha pensado correr la primera final para el 22. Así las cosas, pues le da tiempo a los jugadores a que regresen, y estén en sus equipos. Sin embargo, el presidente nacional ha dicho que no, que ellos no aceptarían, porque tienen ya compromisos, porque tienen que darle descanso a los jugadores, que porque, bueno, una cantidad de argumentos que han sacado. Es decir, otra pata que le sale al cojo. Falcao, seguirá en el rayo vallecano. Noticia de hoy en la mañana. Falcao García va a continuar en el equipo español. Por otro lado, Gustavo Puerta va a regresar al Bayern Leverkusen, estaba a préstamo en el Nuremberg. Después del campeonato mundial sub-20, regresa al Bayern Leverkusen, donde será manejado por Xavier Alonso. Mateus Uribe se ha despidido de Porto, se va para Qatar. El Tottenham, atención, profe Lorenzo, el Tottenham. Declara libre a Davison Sánchez. Y Jerry Mina no continúa en el Everton. Son los dos centrales titulares de Colombia, creo yo, en la lista que mandó el técnico Néstor Lorenzo. Y, don Marino, le pregunto a usted, porque usted sí lo debe saber. Jorge Luis Pinto continúa en el Deportivo Cali. Eso es confirmado, eso es oficial. ¿Qué tal, Marino? ¿Cómo te va? A ver, ¿qué tal, líder hombre? Bueno, yo comenzaría por lo siguiente. La manera, la forma, la idea, el formato que tenemos de campeonato, es imposible programarlo de acuerdo con competencias internacionales o adaptarlo a las competencias internacionales. Que eso nos quede claro, hermano. Que eso nos quede claro, este inconveniente siempre lo hemos tenido y lo vamos a tener, porque se juega mucho fútbol. Porque estamos con la Liga, porque estamos con la Copa, que es la mezcla de la Isla B. Porque estamos con la Sudamericana, porque estamos con la Libertadores. Entonces, siempre en las convocatorias se van a atravesar fechas. No es la primera vez, eso que nos quede claro. Ayer lo decía Campo Eliesterano. Mi colega de Wynn decía, Campo, ahora que he estado en los sorteos de Di Mayor y esa cuestión me he dado cuenta que es imposible adaptar un campeonato a un calendario internacional por la manera como se juega en Colombia, por la intensidad de partidos. Y a eso súmele el mal tiempo con canchas, que tienen que postregar partidos, con conciertos, que de un momento a otro aparecen, ¿no? Digo de un momento a otro, por lo menos para nosotros. Perfectamente. Estamos en el mes de junio. Resulta que para dentro de 15 horas puede estar programado un concierto en el Campino, en Bogotá, con una antelación de vida, porque los estadios no son de los equipos. Entonces, coincide con una fecha, entonces ahí tienes que trastornar nuevamente el torneo. En fin, tenemos que convivir con eso. Ahora, el asunto pasa por una... por una... ¿Qué te digo yo? Una conciliación. Y un poquito, hermano, digo yo, de parte del técnico nacional, de consecuencia con los clubes, viejo. Por eso desde ayer estoy poniendo el ejemplo de esta hora y lo puse ayer en televisión. Ahí me parece que el señor Lorenzo, si fuera técnico de la selección argentina, y River y Boca estuvieran en una instancia como están ahora Millos y Nacional en el campeonato local, a ver si llamaba a jugadores de esos equipos. A ver si los llamaría. Ahí sí, como dicen vulgarmente, me arranco una hueva, pues. Si es capaz de llamar a jugadores de River y Boca siendo técnico de selección nacional y estando separado de equipos de una fase como esta. Te lo garantizo que no lo haría. Entonces, esas artistadas vienen es aquí. Ese es el asunto, líder. Me preguntabas por lo del Deportivo Cali, creo. Sí, por lo de Pinto. Ah, no, lo de Pinto está claro. Eso lo dijimos hace rato. Pinto dijo, si me ponen al día los jugadores, yo continúo. ¿Y los pusieron al día? Se levantaron una plata importante. Ah, bueno. Para pagar, creo que cuatro quincenas. Qué bueno. Y con eso transaron al plantel. Y lo del Deportivo Cali es clarito. Las únicas contrataciones que puede hacer o refuerzos que puede hacer el Deportivo Cali es recoger, repatriar jugadores que le pertenecen y andan prestados en otros equipos. Y luego jugársela por entero con lo que tienen. En las divisiones menores, cantera, fuerza básica o como lo quieren llamar. Y con los que queden ahí, como Aldair, como Fabri. Castro y estos otros jugadores. No hay ninguna otra posibilidad. Ahora, él se le monta a ese potro. No le sabrá por qué lo hace. Él dice que él es fiel a un contrato que ha firmado con Deportivo Cali. A un compromiso que tuvo con la Junta Directiva y particularmente con el presidente. Y que él le va a meter el pecho al toro. Ah, problema de él. Problema de él. Pero esa es la actualidad del Deportivo Cali. Porque él dijo, sí, si no me ponen el plantel al día, yo no continuo. Y eso me lo dijo personalmente. Adelantaron esa plata. De vigencia futuras, como dicen los políticos. Y vamos a ver hasta cuándo pueden cumplir. Porque faltan dos y seguramente, no sé, se sumarán otra vez cuatro o no sé qué vaya a pasar. O no sé qué vaya a pasar. Pero pues sabemos que Deportivo Cali depende básicamente de los derechos de televisión, como la gran mayoría de equipos en Colombia, que es el mayor ingreso que tienen los clubes en Colombia, los derechos de televisión. Y los patrocinadores. Y los patrocinadores han hecho unos anticipos, han hecho unos adelantos. Y bueno, con las recaudaciones que son muy importantes, se pueden soliviar ciertas cosas. Pero el déficit Deportivo Cali no se puede cubrir. Con taquillas así se llene siempre el estadio. Que es un gran aporte para el equipo. Pero es que el hueco es demasiado grande. El hueco es demasiado grande. Entonces, Pinto continúa en Deportivo Cali. Tiene contrato vigente. Continúa y va a trabajar con lo que tiene. Y lo que tiene ya lo dije. Van a repatriar algunos jugadores. Ya hay nombres por ahí. Y a jugar con los muchachos de las divisiones básicas. Que entre otras cosas me gusta, ¿no? Para que nos desembarremos de una vez. Porque Deportivo Cali es una inversión anual impresionante en divisiones menores. Entonces, pues, eso tiene que verse reflejado en la cancha. ¿No te parece, líder? A mí lo que me parece es que Jorge Luis Pinto está dando un ejemplo de lealtad. Y la lealtad va más allá de lo económico. Yo insisto, y lo vengo diciendo desde hace rato, que ante la situación económica y la crisis que tiene el Deportivo Cali, cualquier otro técnico se hubiera marchado. Jorge Luis Pinto se ha mantenido al frente. Y eso yo se lo quiero destacar. Porque Pinto, Jorge Luis, no es un técnico de estómago. ¿Me entiendes? Él no tiene problemas económicos. Entonces lo que está haciendo es una demostración de lealtad y compromiso con el Cali. Mire, voy a decir cosas que no sé a quién le interese. Pero conozco a Jorge Luis Pinto como persona y muchas cosas de él conozco. Pinto puede hoy perfectamente colgar la lira. no volver a trabajar y tiene para vivir muy bien el resto de su vida. ¿Por qué? Porque ha trabajado mucho. Porque ha cobrado bien. Porque ha ganado muy bien. Él no está pendiente de pagar la EPS, hombre. Es más, le iban a dar una plata y la rechazo. Dijo, paguen a los jugadores. Porque a él le deben también. ¿Sí? Entonces tiene un compromiso, tiene un reto personal. Y bueno, él es santandereano y tiene efectos muy especiales por el Cúcuta y tiene efectos muy especiales por millonarios, pero quiere mucho el Deportivo Cali. Yo eso lo sé. Y está exponiendo su prestigio, está exponiendo absolutamente todo por cumplir una palabra, un compromiso que tiene con el Deportivo Cali. Ya después veremos si eso resulta o no resulta. Pero a mí me parece en medio de todo interesante el tema. Porque si Deportivo Cali se va a jugar el todo por el todo con la famosa cantera, con la tan promocionada cantera. Vamos a ver qué es lo que hay ahí, pues. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿O qué te opina, líder? No, sí, está bien. Por eso te digo. Ahora, no es la primera vez, ¿ah? Que le toca a Pinto eso. Yo recuerdo el Unión Magdalena del año 89. ¿Te acuerdas de ese Unión Magdalena? Sí, claro, que iba a ser campeón. Fue año 89. Ese equipo, ese equipo tenía todo para ser campeón. Sí, claro. Lamentablemente viene el asesinato del árbitro Ortega y el campeonato se da por finalizado. Sí. Pero es el mayor opcionado por el fútbol que jugaba. Ese equipo, ese equipo era base de divisiones menores de unión. Y eso lo trabajó Pinto. Ese equipo, él lo traía de la famosa Copa Colombiana. De la famosa Copa Colombiana. E hizo una gran campaña. Entonces, por eso a mí no, me parece que no es nuevo que Pinto se juegue esa papeleta, esa carta. Y me parece muy interesante. Muy interesante. Ojalá, Dios quiera, le cumplan. Le cumplan sobre todo en lo que le está pidiendo, que le cumplan a los jugadores. Porque es que cuando los jugadores están incómodos... Mira, líder, no ha pedido ni siquiera jugadores, hombre. La única petición de Pinto es póngame esta gente al día. No me le fallen con la plata y el resto lo hago yo. Claro, está perfecto. No está pidiendo ni que le traigan a Iniesta, ni que le traigan a Messi, ni que le traigan a Lewandowski. No. Páguenle a esta gente no más. Por eso lo destaco. Por eso lo destaco. Porque en un mundo de mercenarios, como se ha convertido en el mundo del fútbol, difícilmente uno encuentra ese tipo de actitudes. Yo eso lo valoro también mucho. Sí. Ojalá le vaya bien. Le deseo lo mejor. Le envío la más positiva de las energías para que le vaya bien. Para que le vaya bien en esta decisión que ha tomado. Mira, lo que hoy se está hablando en diferentes medios con entrevistas a Pinto, aquí no hemos vuelto a llamar, porque todo eso lo dije en su momento. Sí. Cuando dije mañana o pasado mañana define, era eso. Póngame el plantel al día. Si no se lo ponían al día, si no les consiguieron esa plata. Y esa es la exigencia de él. Ahora, cuando vuelvan a sumarse cuatro, cinco, seis, siete quincenas, ahí Pinto se iba a sacar la mano porque eso ya se lo dijo muy claramente a la Junta Directiva. Sí, claro. Le toca a la Junta y si bajan los costos de la nómina, porque se supone que se van a bajar los costos de la nómina, al lugar con muchachos de la cantera y seguramente uno que otro de recorrido, se van a bajar los costos y al bajarse los costos hay que cumplir, así de simple. Bueno, Don Marino, a ver, ¿qué más le cuento yo a usted? Ah, clasificó a la América, a la América femenino. Con goles de Catalina Usme. ¿Cómo te parece? Cuatro por uno a la equidad. ¿Hizo tripleta, creo? Sí. Tripleta. Y va a quedar, va a jugar semifinal con Pereira. Y Deportivo Cali eliminado lamentablemente. Sí, lo eliminó Pereira, lo sacó 3-2 en el global, Pereira eliminó al Deportivo Cali. Muchachas que también tienen problemas económicos con el equipo. Sí. Porque hoy en día todo lo que sea Deportivo Cali tiene problemas económicos porque el equipo no anda bien. Entonces, las mujeres, los hombres. Todos. Los técnicos del equipo absoluto, los de la división. La parte administrativa. Administrativo, laseadora, todo el mundo está colgado en billete, hermano. ¿Y qué hacemos? Bueno, Santa Fe, 9 por 2 a Industriales, América 4 por 1 a la equidad, semifinales Pereira contra América y Nacional con Santa Fe. Eso pues en cuanto al fútbol femenino, que ya también llega a semifinales en el campeonato colombiano. Bueno, esta noticia que me llamó la atención, Millán, me llamó mucho. Bueno, yo también te mandé otra que me llamó la atención, me llamó la atención, te la mandé al WhatsApp, pero esta me llamó mucho la atención. Sebastián Villa, que todo por indicar va a salir de Boca por la situación, le está, le va a proponer a Tolima que le compre el 70% de los derechos deportivos a Boca para él jugar en Tolima y luego buscar posibilidad en Europa, México o Arabia Saudita. Me llamó la atención porque hace muy poco, muy poco, cuando Villa estaba en el momento bueno, se habló de 11 millones de dólares. Yo creo que el 70% de Villa hoy, por más problemas que tenga, es mucho dinero. Falta ver qué quiere hacer Boca con Villa, pero la situación es muy difícil, pero muy difícil ante la justicia argentina que ya condenó a Villa. Entonces, y la otra pregunta es, ¿esa condena de Villa que es escarcelable se puede cumplir fuera del país? Es mi pregunta. No. Para comenzar no se puede abandonar el país. Bueno, entonces. Y yo veo muy difícil que Tolima hoy por hoy se suelte de un billete grande. Es que ningún equipo colombiano está para hacer grandes inversiones. Porque el asunto es que si Tolima comprara, ¿cuánto? 70% de ese pase. No, no. ¿A santo de qué, hombre? No, él lo ha planteado, uno puede plantear cosas. Pero mi llama la atención es que si está condenado, ¿cierto? Condenado, aunque la pena sea escarcelable, se puede abandonar el país. Eso es lo primero. Y lo segundo, y lo segundo, hombre, ¿cuánto vale el 70% de esos derechos deportivos? Hermano, lo que valga los equipos colombianos hoy por hoy no están para hacer desmesuradas inversiones, están es para vender y para recibir dinero. Bueno, casos excepcionales puede ser, o caso excepcional el Junior, pero los demás clubes, es que ni quiera Nacional Viejo, no se haya tenido otra política, una política muy diferente, muy distinta. Sí, bueno, muy complicado, muy complicado. me dice acá Andrés, me dice Pilas, Pilas Quevilla tiene otro proceso abierto, más grave, un proceso anterior, más grave que por el que está condenado. Y es anterior a este problema. Si lo encuentran culpable del segundo proceso, ahí ya se va de cana, mínimo son cuatro, no es carcelables, no, cómo se tira uno la vida así, marino, por Dios. Ay, viejo, por Dios. ¿Ah? Sí, no, es increíble, es increíble, es increíble. ¿Cómo se tira uno la vida de esa manera? Vea, vea, voy a ser un poquito crudo en el tema. Hermano, si tú tienes fama y dinero, si tienes fama y dinero, tienes todas las mujeres que se te antoje que te dé la gana. Olvídate de eso, pues. Independiente de que seas pinta, no seas pinta, seas blanco, seas negro, seas amarillo, si tienes plata y fama, consigues las mujeres que te dé la gana. Entonces, yo no sé cómo estos tipos, hermano, tienen que estar forzando mujeres, no únicamente los de aquí, cuántos deportistas hay involucrados en los hechos. claro. Mira el rollo que le costó el puesto a nuestro amigo, el rollo de Hakimi. Ah, exacto, viejo, entonces, yo esa no la he podido comprender todavía. No, no, yo no lo he podido comprender todavía. Yo te digo, no lo juzgo, simplemente lo compadezco. Qué pena que diga eso, pero lo compadezco. Pero cuando yo veo, hermano, pues, jugadores, hermano, involucrados en hechos de abuso sexual, de acceso sexual violento, ¿y esto qué es, viejo? Sí, sí, sí. Si algo, hermano, te da garantía para tener las mujeres que te dé la gana es la fama y el dinero. Eso te hace ver bonito, hermano, te hace ver bonito, seguro. Yo no sé. Y después viene la violencia intrafamiliar, pues, pues, es condenable como nunca antes. Condenable como nunca antes. No, condenable siempre. Sí, pero te digo, pero condenable por las autoridades y por la sociedad como nunca antes. A ver, 50 años, ¿cuántas mujeres se me han andado con los ojos morados y no pasaba nada? Sí. Hoy sí, viejo, hoy sí pasa porque pasa. Afortunadamente, eso cambió. Sí, no, no, es que eso no puede ser, no puede ser. Es una pena, ¿no? Es una pena. No, no, una vergüenza. Un jugador con esa condición, además de Hidro en Boca, además de Hidro en Boca. Hombre, un tipo como Riquelme, por más que sea vicepresidente en Boca, ¿ya? Ha dicho en dos o tres ocasiones que Villa es el mejor jugador del fútbol argentino, ¿cómo te parece? Ya, imagínate. ¿Y cómo vas a marchitar todo eso, hermano? ¿Cómo te vas a tirar la vida de esa manera? Hombre, por el amor de Dios. Por favor. Eso es inconcebible. Bueno, confirmó Medellín que Cambindo se va a Cruz Azul. Cuatro millones de verdes. muy buena plata. ¡Hombre! Y deseo que le vaya muy bien lo que me permito poner en duda con todo el respeto que merece Cambindo. Ojalá yo me equivoque y entonces estamos hablando de un Cambindo, goleador de la Liga Azteca y en su equipo, pues, con características de ídolo. pero para mí es un platán impresionante. ¡Hombre! Que si yo fuera el de la plata no lo invertí en él. Yo lo que deseo es que se hayan tomado todas las precauciones en asegurar el pago. Claro. Aunque ellos, los mexicanos no tienen antecedentes, ¿no? Bueno. Porque es un billetal, Raúl. Es un billetal. Los, los, los mexicanos no tienen antecedentes después de de embolatar el plata a nadie. Cuatro millones de dólares. Y esas cosas. ¿Qué negocio? Cuatro millones de dólares. Un negociazo. ¿Cómo? Cuadró caja el hombre. Pues sí, afortunadamente, hombre. Sí, cuadró caja el hombre. ¿No? Sí. Porque la última vez que lo vi le pregunté. Una comparación que hacía ayer. La última vez le pregunté, ¿qué, Raulito, cómo vas? Y me dijo. Ah, se queja. Y me dijo, como los toros meando por el pelo. Sí. Se queja. Parece textual. Se queja más que un bulto de grillos. Está muy duro. Esto está muy duro, Rafa. Y en América indica que se quedaría a cumplir su contrato el técnico. Ah, pero noticia de hoy en la mañana en Bogotá que el técnico podría aterrizar en Santa Fe. Es que Guimaraes Guimaraes tiene contrato con América hasta mediados de año. Vamos a ver. Sí. Ahora, yo por lo que conozco, pero lo conoce mejor el filósofo de esa vereda, Guimaraes es un técnico costoso. Entonces, yo no sé si en el momento que tiene Santa Fe ¿no? hay el músculo financiero para contratar a Guimaraes. Y Y Yaviera dijo ¿no? Que aunque ha recibido muchos ofrecimientos lo dijo alguna vez y lo confirma que únicamente en Colombia jugaría en Júlio. Reconociendo que 3, 4, 5 equipos se le han asomado se le han arrimado para contratarlo. Claro, tiene mercado. Pero que él se mantiene en su palabra que alguna vez pronunció que si no no jugaba en otra parte. Lo mismo de Germán Ezequiel Cano. Cano ha dicho siempre en el único equipo que jugaría en Colombia sería en el Medellín. ¿Ya? Ya. Entratas con una cantidad de gente calenturienta que hay que nacionalizar a Cano que mire que Cano que la selección que no sé qué. Ay Dios. ¿En qué quedaron Millán? ¿En qué quedaron? No. Yo no sé por qué a veces hermano nos metemos esas ilusionadas tan absurdas tan absurdas. Hombre lo que comentamos ayer aquí veo que se volvió tendencia porque esa pena es natural es una cosa lógica no es porque nosotros seamos más inteligentes que los demás no es una cosa lógica que se cae su peso tenés problemas de gol y tenés un goleador en Europa que hace 20 goles como no los llamás a un par de partidos amistosos como estos John Córdoba pero líder tú sabes cómo se manejan esas cosas ya la cosa fatiga ya la cosa fatiga ya la cosa fatiga quién es el empresario de Córdoba no es el mejor sí debe ser no debe ser amigo de yo no sé quién es pero no es el mejor no debe ser amigo de la cúpula ah exactamente vale la pena llamar a Manuel Asisclo y preguntarle eso pero tenaz tenaz porque mira por ejemplo hermano pues me alegra porque jugador que se hizo aquí todo lo que pero cuál es el mérito de Casierra para ir a una selección Colombia cuál es el mérito de Casierra más que el mérito el momento el el mérito de Jerry Mina viejo no es que para que consigue equipo y lo de Davison entonces viejo una selección colombiana puede manejarse de esa manera de esa forma sí la infamia que se comete hermano despojando a los dos arqueros de los equipos que pueden ser los finalistas del fútbol colombiano llevarte a Montero me acaba de llegar un comunicado hombre que lo voy a a reenviar a mi amigo porque en esto ya al perro una vez ahí te lo mandé no sé será comunicado de quién hombre ya te lo voy a mandar tranquilo tranquilo ya te lo voy a mandar es que me metí mal el dedo aquí ¿de América? sí sí ya renovaron el contacto con Guimaraes ¿seguro? pues aquí me viene un comunicado como hoy en día uno no sabe qué es fake y qué es fake ¿entendés? pues yo te digo entonces ya uno no como tiene que ser siempre las redes no son confiables no esto se volvió para juguetear sí si llega una información hay que confirmar la información también ha llegado acá un comunicado pero es que mira es que mira ese es el error y yo en eso he hecho énfasis cuantas veces por el amor de Dios las redes no son un medio de comunicación son eso redes sociales cuando tú las asumes como medio de comunicación hermano pues caes en cualquier cosa claro ahora si ya en redes a mí me publica Caracol RCN ¿me entiendes? que también ha pasado que también ha metido cada petardada sí pues por lo menos tiene más por lo menos hay quien responda hay quien responda pero un comunicado sí por eso hay que llamar a la gente de la América lo voy a llamar aquí a ver si si alguien me confirma eso porque antes de dar a conocer informaciones hay que confirmar sí eso nos lo enseñó el ABC la alegría de leer de evangelista Quintana que fue la cartilla donde aprendimos a leer hace muchos años sí entonces ¿o no te tocó la alegría de leer? claro pues si no donde aprendí a leer ¿sabe qué? si no era alegría de leer era la cartilla Charry la cartilla Charry no había una tercera sí señor sí ya ese coquito aprende y eso fue después sí claro fue de los hijos de nosotros sí entonces pues hay que esperar a ver yo no veo a ver voy a meterme a a la América sí porque es que hoy en día hagamos una cosa sí si te parece dale hago lo único que sí hacer no eso no eso eso es una manera terrible terrible bueno de comprometerme bueno estamos en frente América América aquí no no entrega ningún comunicado bueno estamos frente a frente en su twitter oficial en su twitter oficial no entrega ningún comunicado sobre eso que 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 aparece acá como comunicado sí como publican eso hermano entonces comienzan a ver quien cae para sol la llave sí claro nos pasó y por el hecho por verte pedazos o le pasó a muchos amigos nuestros muy queridos con la famosa lista de la selección colombia el domingo el domingo el sábado domingo te acordás o no sí entonces mientras América en su twitter o en su página oficial no publique yo no doy pelota eso bueno muy bien estamos frente a frente con Marino Millán hoy 6 de junio del año 2023 a nombre de Superastro el astro que te hace millonario en su casa en su trabajo en su carro en un estadio o en una rua de Taquito con Marino le acompaña y le informa tú también puedes ser uno de los 12 mil ganadores diarios en Colombia con solo 2 mil pesos puedes ganar hasta 56 millones de pesos juega todos los días Superastro el astro que te hace millonario autoriza con juegos ahora en el centro de Cali puedes encontrar el nuevo punto de venta de repuestos marca Acept tenemos repuestos para estufas a gas calentadores neveras y lavadoras estamos ubicados en la carrera 10 número 760 contáctanos al 315 435 9042 los espera Marino Pantoja San Pietro Pizza con la receta tradicional de la familia encuentras pizza pasta lasaña y mucho más estamos en Cosmocentro terraza de comidas para domicilio 551 7428 instagram arroba sanpietropizza punto t sanpietropizza con el amor de casa ¿Quieres financiar tu vehículo nuevo o usado? Financiar con VEI Grupo es ahorrar somos especialistas en crédito especializado para vehículos búscanos en todas las redes sociales como VEI Grupo o en nuestra página web www.veigrupo.com contáctanos déjanos un comentario o llámanos al 485 2800 un ejecutivo comercial lo atenderá tenemos tasa de financiación desde el 0.79% aprobación súper rápida y nuestro portal Multimarcas Web ¿Qué esperas? Financiar con VEI Grupo es ahorrar para ti yo Medellín vende todo barato todo barato todo barato para ti yo Medellín ropa de moda para toda la familia al por mayor y al de tal todo barato todo barato para ti yo Medellín tres puntos se vende en Cali y juguetería también encontrarás barato para ti yo Medellín vende todo barato desde quinientos pesos Restaurante La Antioqueña somos un pedacito de la cultura tradicional paisa en Cali te esperamos para que disfrutes nuestros deliciosos platos a la criolla sobre barriga lengua bandeja paisa y desayunos típicos ven a visitarnos estamos en la calle cuarenta y dos número noventa treinta sector Valle del Lili domicilios trescientos cuatro once ochenta y uno ochenta y ocho o al tres doce dos sesenta y siete veinticinco noventa y nueve síguenos en Instagram como Restaurante La Antioqueña abrimos todos los días desde las ocho de la mañana La Antioqueña comida criolla y asados En el hombre de los mil ojos el periodista y escritor vallecaucano Marino Villán pone a prueba su creatividad y capacidad narrativa en un género literario dificultoso novela negra El hombre de los mil ojos una apuesta agresiva y convincente solicítela en el correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com y le llegará a la puerta de su casa El hombre de los mil ojos Steam Carg Somos un taller multimarca experto en mecánica, lámina y pintura Atendemos autos clásicos y modernos Estamos ubicados en la calle octava número veintisiete treinta y uno Barrio El Cedro Contáctenos al tres catorce ocho setenta treinta y seis noventa y tres Y si deseas saber un poco más de lo que pasa en el mundo de la mecánica Síguenos en Instagram arroba Steam Car Auto Spa Mira a ver, ¿Quieres certificarte como campeón? Participa en JCB Torneos en fútbol cinco o seis con más de quince años de experiencia en torneos nos convierten en la mejor opción para todo el Valle del Cauca en fútbol femenino, masculino y mixto varios niveles según la edad y tu nivel de competencia Síguenos en redes sociales como JCB Torneos Info y Reservas al tres doce ocho nueve uno quince treinta y ocho JCB Torneos Certificamos campeones Fiesta, decoración, la hora loca Piñatería Don Roque Para tu celebración Fiesta de niños Fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque lo tiene todo Carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres Piñatería Don Roque Este es la tierra en el campo que llega a toda cabaza de las manos de un colombiano que siempre cultiva con esperanza Ven a cabaza y compra buenos precios productos precios de calidad todo en abundancia cabaza, cabaza es de todos para todos cabaza, cabaza abastece y alimenta nuestra región cabaza, cabaza te encantan las películas en streaming familia RT te ofrecemos diferentes opciones para que disfrutes de tus series películas y documentales favoritos cuentas y pantallas de netflix disney hbo prime video star youtube premium y spotify somos una empresa caleña con tres años en el mercado y con más de quinientos fidelizados nuestros medios de pago neki daviplata ivancolombia whatsapp tres veintiuno cinco veintinueve noventa y nueve veintidós síguenos en tiktok como streaming frt con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡Ay, la roja! tomémonos un tinto y abrázame que Colombia es lo que quiere tomar café tinto, tinto, tinto mi Colombia es lo que quiere es tinto ¡Ay, yeah! huele que huele que yo lamento tinto, tinto tomé un moscante tomémonos un tinto seamos amigos café Águila Roja Águila Roja Águila Roja El semillero del mundo del fútbol llegó a Cali Centro de Entrenamiento y Captación Argentinos Juniors Filial Cali La Casa del Diez Ven, entrena con nosotros y fórmate como los grandes Recibimos niños y niñas desde los cuatro a los dieciocho años Estamos ubicados en el colegio Pío Doce Carrera ciento dieciocho número cuarenta y ocho cincuenta y cinco Sur de la Ciudad Inscripciones abiertas Info Tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce Tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce El semillero del mundo del fútbol llegó a Cali Ven y fórmate como los grandes Si te encanta la pizza y lo que más te gusta es combinarla con diferentes sabores Ven a Juanelos Pizza Goles y sabores en Palmira Un lugar familiar donde puedes disfrutar de lasaña hamburguesas perros salchipapas gratinados ensaladas y la especialidad de la casa Pizza en todas sus presentaciones Juanelos Pizza Goles y sabores Tenemos promociones permanentes Encuéntranos en Instagram como arroba Juanelos Pizza ochenta y nueve Pedidos en Palmira Tres diecisiete Ocho treinta y tres Sesenta y seis setenta y siete Ubícanos en la calle treinta y siete Carrera veintidós esquina Recibimos todas las tarjetas Además de Neki y David Plata Juanelos Pizza Goles y sabores En Palmira De taquito Con marido De taquito Con marido Sí señor I never knew Continuamos Estamos frente a frente Con Marino Millán Nuestra cita de todos los días Como hace siete años De doce del día A una de la tarde Para conversar de fútbol De deportes Y de muchas cosas más A nombre de Superastro El astro Que te hace Millonario Bueno Millán Hoy a las seis de la tarde Deportivo Pereira Frente a Monagas En Venezuela Grupo cinco De la Copa Libertadores Donde El Deportivo Pereira En este momento Comparte El primer lugar Con Boca Junior Boca Junior siete puntos Deportivo Pereira Siete puntos Monagas Es el colero Del grupo Tiene dos puntos Y Colo Que en parte del último partido Con Monagas Tiene cinco puntos De manera pues que Voy a hacer la tarea Marino A hacer la tarea El Deportivo Pereira Y ojalá hombre Y ojalá le vaya bien El equipo Me parece que el señor Restrepo Ha hecho un magnífico trabajo Con ese Deportivo Pereira Porque viejo Ese equipo se desmanteló Después del título Se desmanteló ya Caramba Haber sido campeón Es una hazaña Primera vez Que lo consigue El Deportivo Pereira Llega una Copa Libertadores A un grupo De equipos Perfumados Boca independiente De que juegue bien Regular o mal Es Boca Juniors Colo Colo Y ahora este equipo Venezolano Y ahí está el equipo En la lucha Y tiene una buena Fisonomía A pesar de 10 12 jugadores Que se fueron ¿Cuántos? Se fueron los de los goles Se fue todo el mundo Hombre tiene El equipo marchando Entonces que bueno Que bueno Que bueno Que consiga sus puntos Hermano Y se clasifique Me parece interesante Claro Me parecía un magnífico premio Para ese hombre Que es un buen trabajador Si No, no Y es un tipo tranquilo Un tipo Preparado Preparado Entonces Uno Le desea la mejor De las suertes A la gente buena Sí, claro Es un caballero Es un señor Hermano Sí Alejandro Restrepo Bueno Y en el grupo F De la suramericana Hoy Millonarios Contra El equipo De América De Minas Gerais El grupo No está definido Porque es que Millonarios Tiene 10 puntos Y Defensa y Justicia Tiene 9 Entonces Hoy se espera Un buen resultado Millonarios Que en este grupo Ha tenido resultados Muy buenos Pero sobre todo Es el resultado Que no cuenta con David Silva Que no cuenta con David Silva Sí Pero cuenta con Cortés Pero cuenta con Cortés Que llega contra el reloj Y no cuenta con Leo Castro Claro Imagínate Que está golpeado De manera que Pero pues sabemos que Gamero De todas maneras Con su nómina Ah, ese Ese es otro Se la rebusca Sí Ese es otro Bárbaro Es que Le quitan Es que Desde la época De Don Gabriel En el Tolima Hombre Es que esto no es nuevo Desde la época De Don Gabriel En el Tolima Él hacía una campaña Con el Tolima Don Gabriel vendía Tres, cuatro jugadores Desbarataba ese equipo Y él volvía a arrancar Es que mira Yo creo que No hay nada En esta vida Más impredecible Que el fútbol Hermano Fíjate por ejemplo Las voces De alarma Cuando la famosa expulsión De este muchacho Franco Leis Mejor dicho Si acabó el equipo No hay nada Que hacer Tres partidos Sin Franco Leis Donde nunca perdió América Regresó Franco Leis Y perdió los dos partidos Con millonarios Y quedó eliminado No le echo la culpa A Franco Leis Sino que te digo Que a veces Uno hermano Pues llega A unos extremos De idolatría Como por ejemplo Decir Sin David Silva Sin McAllister Que va a ser millonario Sin Brasil De pronto gana Sin McAllister Mirales Acaba de pasar El ejemplo de Leis Si Tres fechas suspendido Pues América no perdió En tres fechas Volvió Leis Y perdió los dos partidos Mira Cuando Cuando Se dio El famoso llamado De Oscar Cortés Claro Para el mundial Hubo un escándalo No de las dimensiones Del escándalo Benedetti Que tal No pero un escándalo ¿No? Que como era posible Que es que mire Que lo de más allá Que millonarios Que esto Que lo otro Listo Salen millonarios Ya sea el Ridi Con una comunicación Millonarios No prestará El jugador A las dos horas Creo tuvieron que corregir Pues si descubrieron Tienen que prestar Los tuvieron que prestar En el escrito En la palabra Descubrieron Que tenía que prestar Eh Colecua Entonces El señor Cortés Se fue E hizo un buen mundial Porque él es un buen jugador Sí Y millonarios Encontró A Becan David Castro Y a Paredes Y a Paredes Entonces ¿Ah? Y con eso está A media cuadra De llegar a la final Con eso está A un punto De ser finalista De seis posibles Y es primero En el grupo F De la sudamericana Sí Entonces Entonces Yo por eso No entro en eso Pues de rasgarme Las vestiduras Porque el jugador Se le hicieron No O el jugador Lo suspendieron Porque es que El fútbol Está impredecible Hermano Pero pongo El mejor ejemplo El de Franco Leis Qué drama Por las tres fechas Si hay que apelar Y no sé qué va Y no sé qué cosa En esas tres fechas América no perdió Volvió Y perdió Los dos partidos Repito No lo estoy responsabilizando Si lo que digo Esas cosas Tan extrañas del fútbol Tan particulares Hermano Tan particulares Y en lo otro Yo pienso Y mi posición Ha sido clara En relación a que Me parece Totalmente Improcedente Inoportuno El llamado Del arquero de millonarios Y el arquero nacional A estos partidos Es infame Pero Vamos a poner las cosas Ahí A igualdad de condiciones No hay ventaja Para nadie Se va el señor Montero Arquero titular de millonarios Se va el señor Mier Arquero titular Y figurón De nacional Entonces ¿A quién le toca? Es el mejor Quedan iguales Quedan iguales ahí Ante la situación Arquero que tenemos En el rentado Hoy por hoy ¿Quién miera? Sí Lejos El santandereano Porque él es de Barranca Bermeja Para empezar Sí, él es de Barranca Y Millonarios Tiene A Juanito Mosquera Como arquero Hasta hace muy poco Recuerdo mucho Temporada anterior La más grata revelación Que tenía Millonarios En el arco Sí Juanito Mosquera Luego llegó el otro Y Y el otro Y nacional Tiene de suplente El arquero campeón Y el nacional Tiene a Chipi Chipi Que es el arquero campeón Con esto No quiero decir Que estoy de acuerdo Con ese llamado No Es inoportuno Es imprudente Me parece a mí Bueno, en fin Improcedente Más que imprudente Improcedente Ya Entonces A condiciones iguales No hay ventaja Para nadie No hay ventaja Para nadie Los dos equipos Tienen En sus arqueros Suplentes Que jugarse La posibilidad Si es que Clasifican Sí Porque es que Resulta que ahora Lo estaba Escuchando ahora Entonces sale Mauricio Romero Pues Mauricio Romero Mauricio Navarro Sale Mauricio Navarro No, nacional No está de acuerdo Mauricio ¿Ya clasificó Nacional? ¿Ya le ganaron Alianza? No, no No hay final Del fútbol Colombiano todavía No hay Hay opcionados Está más opcionado Millonarios Que nacional Mira Mira Aquí estoy viendo Que fue El corrillo De Mao ¿Qué pasó con Mao? El que le dio Pues Importancia Al fake Ese del comunicado De la América Ah, es un fake Lo publicaron Ya Está bien Tuve la oportunidad De verlo Porque ya me desbloquearon Que esa es de las cosas simpáticas Que me han parecido En mi bendita vida ¿Quién te bloqueó? Que me tuviera bloqueado El corrillo de Mao No Sí, sí que me pareció simpático No te lo puedo creer Yo no sabía que me han desbloqueado Pero como lo pude ver Entonces significa que me desbloquearon Ya, ya Sin saber la entrañable Es decir, quien maneja las redes Debe desconocer la entrañable amistad Que tenemos Mario Alfonso y yo Claro Entonces por eso lo pude ver ahora Y me di cuenta que se lo he desbloqueado ya Entonces No, de ahí para abajo Risas Y más risas Y más risas Y más risas Ya Sí Entonces me decía Ahora Kianzufati Me decía Es que uno tiene que confirmar Esas noticias Le dije No señor Bueno las tiene que confirmar No hay que confirmarlas No hay que atenderlas No hay que atenderlas Si América tiene un Twitter oficial Si Deportivo Cali Tiene un Twitter oficial Si Millos Todos los equipos Tienen Twitter oficial Yo por qué diantra hermano Voy a estar mirando O dándole crédito A los trinos que ponga Un cualquiera No viejo Yo entro todas las mañanas A los Twitter Oficiales De los equipos Yo creo pues Que nadie puede saber Más que los equipos Entonces le decía Ahora que Es que decía Es que eso de Twitter No tiene que confirmar Le dije No es que no tiene que confirmar Nada Simplemente no atenderlo Si América Tiene una página oficial Si tiene América Un Twitter oficial Si tiene un presidente Que tiene un director deportivo Pues ellos son las fuentes Conceptuó yo ¿No? Opinio yo ¿Mmm? No y eso ha pasado muchas veces Eso ha pasado muchas veces Hombre mira Un amigo tuyo y mío Me acaba de Mandar esto Hombre Rafa Vos que vivís pensando En el tema de Los empresarios Averiguate Ve ¿Quién es el empresario Diego Baloyes? Y espérate Aquí me acaban de tirar otra Me acaban de tirar Esta es muy buena ¿Qué? Me dice Me dice un amigo aquí El que te tiene desbloqueado Es un corrillo de Mao fake Claro Porque el otro te tiene bloqueado Esto es muy simpático Esto es muy simpático Voy a mirar a ver Ya No pero el amigo acá Me dice Averiguate Ve ¿Quién es el empresario De Baloyes? No ¿Y quién es el empresario De Lorenzo? Ve Dejémoslo ahí Bueno Entonces Suramericana hoy América Mineiro Frente a Millonarios A las 7 Aquí dice Mira Aquí dice Bueno Lo estoy mirando Por curiosidad Sí El corrillo de Mao Desde casa No puede seguirlo Ni ver los twists Porque te ha bloqueado Porque va a ir Me transipa Esto es una berraquera Esto es una berraquera Sí, sí, sí Nada Ya Cosas que se ven todos los días ¿Sí o no? No, simpático esta Yo me las oyo Créeme lo que me las oyo Sí Créeme lo que me las oyo Bueno Marino A ver El futuro del fútbol Por lo menos del fútbol Espectáculo Sí Pasa por el mundo árabe Ah, es que mira Desde que se fue Cristian y yo Siguieron más firmas Claro Y Cristian y yo El hombre Abrió ese mercado Para las grandes figuras Porque es que Los árabes Le están diciendo A estos figurones No se vayan Que aquí hay una platica Para ustedes todavía Hombre Claro ¿Cómo que se van ahí? Venga Que aquí hay una platica Para ustedes Vengan a recogerla Y Cristiano Y Cristiano Ha sido El embajador Claro Para eso Y ellos son amigos Hombre Es que mira Eso es lo que la gente No entiende muchas veces Creen que Messi y Cristiano Son enemigos Hombre Los enemigos Los hinchas de Cristiano Los hinchas de Messi Tienen absoluta seguridad Y no hay nada De raro Que llegue Y Cristiano Ya me diga Ven Leito Venite para acá Hombre Acá está la guitarra Esto que echamos un bueno ¿Cómo pasa con los jugadores La gente da apuñaladas Por los jugadores de América y Cali Y en las discotecas Están reunidos Los jugadores de América y Cali Claro En una sola mesa Sí, sí, sí No, y como pasa Con los políticos ¡Claro! ¡Hombre! La gilada La salvada Es la que cree todo eso La salvada Que le están pegando Entre Daniel Santos Y Tito Cortés A Benedetti, ¿no? ¿Por qué? Porque borracho no vale Decían ellos en su canción ¡Ay, Dios! ¿Qué tal uno Uno hermano Con semejante cargo Que es ser congresista Que el argumento de defensa A una metida de pata Sea Está borracho No, no, pero qué tal No, no Esa 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 la acepto Como salida La acepto Como salida La que yo no puedo aceptar Aunque yo no quería hablar Esa salida Esa salida Esa salida De pronto en la casa Esa salida De pronto en la casa Con la mujer Sí, sí Pero un congresista Hermano Venirá a salir Con que Mira que yo estaba borracho Bueno Esto es producto del trago Del acarrollamiento del trago No jodas Pero no Pero Millán Para me bolas A ver, hombre Uy, tengo un invitado Tengo un invitado De modo Sí, dale rapidito Y terminamos Porque tengo un invitado ¿Vis? Que te va a gustar Sí Dale A ver, ¿qué tal La que la escuché Y la escuchó todo el país Al ministro De Relaciones Exteriores Al canciller Refiriéndose A Benedetti Dijo Ustedes ¿Cómo le van a creer A una persona Que se autocalifica Como drogadicto? ¿Cómo van a seguir Esa payasada? Entonces inmediatamente Yo que estaba mirando Eso dije Sí, ministro Y entonces ¿Por qué lo nombraron Embajador? ¿Cómo te parece? Si ese es el antecedente ¿Cómo lo nombraron Embajador? Líder, no me digas más Seguimos mañana Hombre Que tengo un invitado Y un dato Un dato Que le escuché ayer Al médico Arias Pero como vos decís Que yo no escucho Un dato Que le escuché Al médico Arias Y me dejó impresionado Catorce funcionarios De primer nivel Han salido del gobierno En diez meses La locura Don Marino Lo dejo con su invitado Aquí en Frente a Frente Siempre A nombre de Superastro El astro Que te hace millonario Bye bye Colombia y el mundo Los conocen Son experiencia Conocimiento Y sabiduría Para mí la experiencia En todo Es básica Es de peso Es absoluta Es determinante Ahora Si esa juventud Ese ímpetu Esa entrega Del juvenil Lo acompaña De la experiencia De la veteranía Hermano Ahí tenemos otra cosa Uno no está en contra De la renovación No Uno no está en contra De que salgan nuevos jugadores Lo que pasa es que Las cosas hay que saberlas llevar En el envigado Puedo jugar con 11 pelados Porque esa es la misión Del envigado Formar jugadores Para vender Desde Bogotá y Cali Rafael Villegas El líder Y Marino Millán Frente a frente Frente a frente Frente a frente Dos voces autorizadas Para hablar de lo que a usted Más le gusta Estamos sonando consists of a Frente a frente Frente a frente Frente a frente